We're Spawn, We're Spawn Entertainment Chegaron los duros del oeste, yo mi soy carraquín, let's go, come on Cuando lo mueves mami tu me pones mal, te vuelves loco y no te puedo controlar Todo lo que haces te queda sensacional, otra vez te miran pero tu eres number one Así que dale, esto es pa' las gales, quiero que lo bailes junto a mi Pero dale mami dale, esto es pa' las gales, quiero que lo bailes junto a mi Voy, voy, dale que tu puedes gala, dale que tu puedes gala Esta noche hace luces sensual, dale que tu puedes gala, dale que tu puedes gala Va a romper la noche entera, dale que tu puedes gala, dale que tu puedes gala Esta noche se pone brutal, dale que tu puedes gala, dale que tu puedes gala Que esto dura la noche entera, one shot, two shot, three shot, four De todas ellas tú lo haces mejor, marte tu cadera que corra el sudor Hagamos lo que quieras, siente el calor Cibernética, chica exótica, balancea todo mi flow como acróbata Tiene todo el poder, baba atómica, y se mueve como si fuera robotiquera Falla, falla, me ya pide candela, fuego, 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 huella, pide candela Falla, falla, me ya pide candela, fuego, fuego, huella, pide candela Que dale, esto es pa' las que ale, quiero que lo bailes junto a mi Pero dale mami, dale, esto es pa' las que ale, quiero que lo bailes junto a mi Al carranque, original Rompe el suelo con tu movimiento, tú lo haces violento Me gusta como lo haces de perfecto, la sensación que siento cada vez que yo te veo Yo te quiero a ti, así que cumple mi deseo Falla, falla, me ya pide candela, fuego, fuego, huella, pide candela Falla, falla, me ya pide candela, fuego, fuego, huella, pide candela Así que dale, esto es pa' las que ale, quiero que lo bailes junto a mi Pero dale mami, dale, esto es pa' las que ale, quiero que lo bailes junto a mi Yeah, llegaron los duros del oeste Y seguimos demostrando que seguimos activos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.